La Fernie, que me parece que así te vamos a llamar. Hola Fernie, ¿estás ahí? Hola chiquis, así es, acá estoy. ¡Qué placer! ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Así es, simplemente la Fernie. Esta forma de nombrarme, esta forma de ir siendo, esta forma de construir incluso a esta cantora, ¿no es cierto? A esta artista que se anima, como decías ahí, por ejemplo, a interpretar a Tawalpa Yupanqui con lenguaje inclusivo, a pararse a un escenario como el escenario de Cosquín, en la Plaza Prospero Molina, y a evitar esto, ¿no? El canto popular y nuestra música, sin ocultarme más, mostrándome cómo soy, cómo quiero ser, mi expresión de género, no binaria, y bueno, muy feliz, muy feliz, vuelvo a decir, de estar acá conversando con ustedes y de estas presentaciones que se vienen. Ay, sí, bueno, el placer es nuestro, teníamos muchas ganas de tenerte en el programa y además estás próxima a presentarte ahora el 4 de noviembre en Berizo, tenés una fecha antes y una fecha después, ese día es el día de la marcha y te venís para acá, para este lado, nosotros estamos en La Plata, pero te venís para Berizo y dónde te vas a estar presentando, Fernie, contanos. Así es, voy a estar presentándome en Raíces del Dawson, el sábado 4, entre calle 2 y 169, ahí en Berizo, vamos a estar ese mismo día que es el día del orgullo, la marcha del orgullo en Capital Federal, compartiendo con Susy Shock, con Valen Bonetto, con Marlene Guayar, con otros y otros artivistas en el Congreso de la Nación, el 4, ahí acompañando también al Malón de la Paz, en un evento cultural, político, que se va a dar a llamar como el Malón del Orgullo, unificando, uniendo estas que son nuestras causas, decidiendo no darle la espalda a lo que están reclamando nuestros compañeros en el Congreso, el tercer Malón de la Paz, con todo lo que está ocurriendo en Jujuy. Ahora ve, obviamente daremos vuelta luego por ahí, marcharemos, nos enfiestaremos, pero también estaremos presentes. Y este viernes, como decías recién vos, amo, amo, todo estudiado, todo, me encanta. Bueno, sí, vamos a estar el viernes en el Centro Cultural Shanshore, en el barrio de Almagro, en los 15 años de la Peña Sombra Blanca, en su cumpleaños, esto es el viernes 3, y el domingo 5 en Café Berlín, compartiendo con Patricia Malanca un espectáculo que se llama Las Chinas, Patricia con su tango, y fue con mi flore transfeminista. Así que muy feliz. Me encanta. El lunes dormís todo el día, Fanny, porque la verdad es que alta gira, ¿eh? Vas a meter ahí. Sí, por lo general, este año, por lo general, este año, dejando ya tan presente la docencia como lo era hasta el año pasado, un cargo de 44 horas en la escuela pública, verdaderamente estoy pudiendo dedicarme y abocarme a cantar, y por ejemplo, luego de estas giras tan importantes, ¿no? Que en realidad comienzan el jueves, y en realidad comienza antes con ensayos, y antes con otras cuestiones, prensa, ir a radio, bueno, todo lo que sabemos que significa, por lo general, tengo suerte algunos lunes de ya no tener que despertarme a las 6 de la mañana como lo hice durante 8 años. Los lunes ibas a dar clase al secundario al que vos fuiste, ¿no? Así es, al liceo de la universidad. ¿Ya no estás dando clases ahí, entonces? No, desde marzo de este año renuncié a ese cargo de 44 horas. Sí, renuncié porque, vuelvo a decirte, felizmente, es mucho el compromiso que estoy teniendo, mucha la exigencia también vocal, por ende, el cuidado que tengo que tener y el descanso, y esto yo verdaderamente lo noto mucho este año, el poder estar descansada para cada uno de los shows, el poder siempre estar, hay días que una está más cansada o menos, pero no es lo que fue el año pasado verdaderamente, que fue un año de mucha, mucha, mucha tarea, más un cargo de 44 horas que verdaderamente... No, es un montón, con adolescentes además, me imagino. Y hizo que me implosione la cabeza. No, obvio. En más de una oportunidad, entonces, como adquiero también y quería como docente cuidar la calidad, dije, yo no puedo ir como un zombie, también, una muestra viviente, a dar clases. Bueno, entonces, este año estoy dando clases particulares, reformulando y recreándome como docente, de repente también dando un taller en el MOOC, operativa La Baja, con dos compañeros más, un placer para voces disidentes. Entonces, bueno, pensando el año que viene, cómo abordar nuevamente la docencia, estamos con brotecitos también. Ah, eso te iba a preguntar, ¿siguen con brotecitos ahí con Susi y Shock? Seguimos con Susi y Shock en la Folclórica Nacional, todos los viernes desde 7 a 9 de la noche, en el primer programa de folclore, conducido por personas travestis, trans y no binarias, que abordan también el folclore con una perspectiva de género transfeminista. Entonces, también, bueno, dándole tiempo ahora a todo eso, ¿no? Que lo lleva, me lleva mucha energía, verdaderamente. Totalmente, totalmente. Ahí hablábamos al inicio cuando te presentábamos sobre, bueno, esto que ocurrió, la posibilidad de llevar tu propuesta a un festival como Cosquín, marcado por el binarismo como tantos otros festivales, con categorías que hoy uno realmente las piensa, decís, qué alejada de la realidad, esta cosa, voz masculina, voz femenina, me parece algo tan alejado y, bueno, a partir de un reclamo que te tuvo como protagonista, cambiaron por la de solista vocal y ahí fue un poco también cuando cuando se produjo, ¿no? Un cambio en tu trayectoria artística, en tu carrera musical, ¿no? ¿Lo sentís así? Sí, así es. Ocurrió un fuerte, fuerte, fuerte cambio porque significó también visibilizar, ¿no es cierto? Visibilizar nuestra propuesta, visibilizar nuestras identidades como legítimas, también de poder interpretar y abordar el repertorio de nuestra música popular o el llamado folclore. Significó también que comenzara a trabajar conmigo, mejor dicho, yo también empezara a trabajar con toda la agenda de contactos y con toda la trayectoria, con toda la maestría y el acompañamiento de un gran, 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 gran manager de música popular como es el Turco Nácer, Jorge Nácer, que fue manager de Peteco Carabajal, de Jorge Fandermont, de Raúl Carnotas, que falleció, fue prensa de Cosquín, 15 años, prensa de la Folclórica Nacional. Así que imaginate también la emoción y el salto que tuvo y que sigue teniendo, ya no estar sola, estar con alguien trabajando en la producción, haber aumentado ya casi de forma definitiva el formato de banda, no solamente, sí, obvio, el formato más chiquito es compartiendo con Nahuel y Pildor, a veces también voy sola, pero también ya es más común que en eventos grandes vayamos en formato del trío, con violonchelo, con violonchelo también. Ah, yo tenía, bueno, con Nahuel que hacen una dupla extraordinaria, que han recorrido a varias partes del país, pero además sumaron un... Sí, violonchelo, percusión por momentos e incluso cuando el show es a todo trapo, siempre está ahí presente incluso danzando mi querida amiga Legón Queen, que es también una drag que baila malambo impresionante, estuvo hace poco en Got Talent, nos conocemos hace muchos años, entonces cuando es con todo es con bailarines, es con banda y esto verdaderamente fue un salto cualitativo de un proyecto de un folclore disidente que había nacido incluso antes de lo que ocurrió con Cosquín, pero bueno, lógicamente fue creciendo, fue creciendo también la gente que empezó a trabajar en redes, la gente que trabaja en community manager, mi maquilladora, mi vestuarista, es decir, es todo un trabajo verdaderamente, todo un proceso, la autogestión, por ser en este sentido, pensar en la propuesta, en vestirla también literal y musicalmente, poéticamente, de belleza, de lo que pensamos que es esto, y de ternura y de amorosidad, así que estoy, sí, sí, muy contenta, van a ser, este año se cumplió ahora en septiembre, se cumplieron dos años de esa denuncia al festival y de la pronta luego modificación del estatuto, así que es, la verdad que si yo me pongo a pensar estos dos años ha habido un crecimiento en lo personal me parece decidirme a afrontar y a disfrutar y a caminar este camino artístico al completo y también en un sentido también más amplio en un enriquecimiento en la visibilización no solamente de mi propuesta sino de muchas propuestas de un folclore abordado con una perspectiva distinta, entonces yo creo que estamos viendo y viviendo un momento muy interesante donde hay cada vez más propuestas de música popular amorosas para feministas para todos así que bueno este sentido es una emoción también estar viviendo este siglo ¿no es cierto? y en esta Argentina de derechos ¿no? pese a que algún candidato había presidente anda queriendo dinamitar todo yo estoy muy contenta e intentando también llevar un mensaje que tenga en este sentido ¿no? que tenga que ver con defender lo que hemos conseguido cuidar lo que tenemos tal cual cuidar lo que tenemos cuidar lo que tenemos recién decías bueno que también a partir de todo esto que pasó que te tuvo como protagonista decidiste de algún modo como darle para adelante de lleno con tu carrera musical y pensaba ¿cómo fue tu acercamiento al folclore a la canción popular a la música popular cuando cuando dijiste che me gusta esto me quiero dedicar a esto en qué momento de la vida mira a mí la música desde muy chiquita la verdad formaba parte de eventos cotidianos ¿no? como mi vieja baldeando el patio un domingo a la mañana al mediodía como mi viejo despertándonos cantando un área de ópera o o también escuchar a mi tía cuando venía de sus giras en ese momento Graciela cantante lítica del Tatro Colón y compartían los videos los cassettes los que había grabado y bueno compartíamos eso ¿no? en mi familia de repente también había tertulias y siempre en las tertulias había obviamente música música popular música clásica entonces desde muy chiquita me empezó como a apasionar el tema del teatro mi viejo había sido maestro de Ángel Mahler en la primaria y por el recuerdo y el cariño que le tenía Ángel Mahler siempre nos invitaba a ver desde las mil y una noche hasta Drácula hasta bueno el fantasma de Cantor otro tío otro tío el Jorgito Contegni el tío Giorgio era cantante también en las verbenas de la paloma que siempre hacía Luis Aguilé cuando venía a Argentina entonces claro una familia también muy marcada por el universo del arte claro sí entonces bueno todo eso Luis Aguilé Pepito Cibrián qué sé yo un matete en el bocho te juro es como no entender nada y a la vez entender toda la música como que nos gustaba me gustaba mucho y un poquito creo que eso todavía sigue siendo así me gusta mucho la música la música que se hace con el corazón la música que tiene mensaje me termina convocando por eso Opera Queer que es el proyecto que tenemos con mi hermana y bueno yo estivo cantando lírico que es la técnica que estudié durante 14 años y luego en realidad yo ahora estoy muy abocada a lo que es el canto y a este proyecto más referido a la música popular no es cierto canté también y co-dirigí un coro de Murga estilo uruguaya durante 8 años también en el barrio de Boedo el capital federal entonces bueno como ahí hay viste todo un recorrido de distintos géneros de distintas cuestiones que finalmente bueno a mí me han enriquecido muchísimo me han enriquecido el oído me ha aportado cada género cada mensaje de una letra de un estilo me parece que bueno que verdaderamente traduce también un pueblo traduce a un momento y que hermoso que hermoso porque es un baluarte fundamental que tiene que tiene la humanidad yo creo que la cultura como así lo demostró en la pandemia es un alimento también no es cierto es un alimento para el alma podemos decir es un alimento con el cual podemos también imaginarnos otras realidades otros posibles otros múltiples otras situaciones podemos salir del esquema también capitalista productor entonces crear nuestros propios universos y quienes no los creamos los habitamos a través también de los artistas de las artistas Ferni recién nombraste Opera Queer y te quiero preguntar por ese proyecto también porque es muy interesante y además es un proyecto que cofundaste con tu hermana gemela también artista sí con la Luchi ahí va sí todo esto que te comentaba que les comentaba de la infancia y de qué sé yo fuera muy amoroso y muy hermoso porque era compartiendo también siempre esa manija y el canto con mi hermana gemela con Luchi entonces bueno ahí también fue muy hermoso el sentido de compartir la música como que la música se compartió desde siempre y por eso yo creo que me gusta tanto también la verdad hacer música con otros porque tengo esa idea de la música como algo que se comparte algo que se hace y que se puede disfrutar entre dos o más personas es cierto medio que ahí un poco reside el núcleo de tu activismo ¿no? un poquito yo pensaba yo pensaba en el amor de la música como motor pero también está claro que vos tenés una misión digamos y un empuje y una fuerza extra además del simple amor por la música que te da una energía extra que si bien habrás dejado el colegio es por razones obvias digamos nada perdón no pude definir la pregunta pero gracias sí yo también yo vengo sintiendo que es también este posicionarme en los escenarios el estar el estar parada el poder transmitir un mensaje tiene tiene este momento en mi vida una implicancia que es muy 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 urgente muy de lo necesario muy muy ahora no sé si siempre va a ser así pero ahora es así y lo estoy disfrutando ¿no es cierto? poder también desde otros lugares llevar un mensaje vuelvo a decir de respeto de igualdad de un canto que sea inclusivo un canto que sea amoroso yo creo que estamos necesitando también estas canciones esta tierra y este presente están necesitando de nuevas canciones para abrazarnos y para abrazar también a las a las infancias ¿no? a las que se vienen a las que se vienen que que merecen una humanidad un poquito mejor de la una infancia más libre un poquito mejor de la que tuve yo y de la que tuvimos muchísimas de nosotros ¿no es cierto? sin poder nombrarnos como queríamos sin poder mostrarnos como queríamos sin poder hablar de nuestra identidad de nuestra sexualidad por eso defendemos la ESI totalmente ahí va Bernie vos creciste en los 90 ¿no? por la edad que tenés claro sí valoramos muchísimo quienes crecimos en esa en esa década la educación sexual integral ¿no? que no que no tuvimos que hubo cosas que se daban por sentadas que hubo cosas que no se hablaron que no supimos ¿no? que tuvimos que después salir a investigar cuántas cosas cuántas cosas sí total sí sí mucha cárcel también interna mucho mucho barrote ahí sí mucho mucho proceso vivió en soledad y me parece que no es casualidad que ahora tu arte pase por el compartir gracias sí así es yo creo compi que también esto que decís me describe absolutamente el proceso de soledad fuerte ¿no? de muchas de estas cosas sí me impulsa casi como una necesidad a abrazar por si también aquella persona que está escuchando anda en alguna parecida y para aquí estamos decir aquí estamos ¿no? no nos escondemos más y no estamos más soles que también eso es un mensaje fuerte de esta comunidad ¿no? de la que yo me siento parte ¿no? de la comunidad que supieron armar estos últimos años nuestras históricas la Guayar la Susy Shock la... bueno tantas ¿no? las que no están la Zacayán la Berkin Jaureni esa comunidad ese sentido de el artivismo también desde mi caso o el activismo cuando 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 nos referimos a la necesidad de encontrarnos con otros ¿no es cierto? a la necesidad de disfrutar cuando se viene una marcha de orgullo de cuando se viene una movidita mostri de saber que esto está pasando y que este va a ser un posible encuentro con otras personas y ya del vamos ya es hermoso porque del vamos vamos a estar con otro otra y otra que de alguna manera estuvo transitando o transitó en su vida en situaciones parecidas ¿no es cierto? capaz incluso en soledad entonces encontrarse y desde el enfieste desde el disfrute desde un espacio cultural desde un espacio que sea amoroso bueno a nosotros verdaderamente como como identidades exogenéricas disidentes sabernos así en tribu y saber que nuestra tribu está yo hablo por mí ¿no? pero creo que por muchas nos ha mejorado y salvado la vida absolutamente totalmente Ferni que placer esta charla la verdad nos gustaría mucho seguir charlando pero no queremos despedirte sin antes repasar todo lo que va a ocurrir ahora en los próximos días porque no solamente vas a estar viniendo a Berizo sino que también tenés una fecha previa el viernes y también después el domingo así que contanos nuevamente dónde vas a estar y cómo podemos hacer para acceder para ir a verte yo acá tengo un teléfono donde se pueden hacer las reservas en Berizo si querés lo decimos si no lo tenés porque ahí tenemos siempre la datita en arroba la Ferni en Instagram que es mi red social que más vengo utilizando ahí puedo y voy compartiendo y contestar incluso si hay unas dudas yo manejo mis redes así que ahí compartimos toda la data el viernes 3 en el JJ tenía sombra blanca luego el sábado 4 en Berizo y ahí te doy el pie si querés para decir el número el número es 221 506 69 78 221 506 69 78 ahí hacen las reservas para ir a ver a la Ferni a Beriz acá nomás metanle porque por una por una cuestión de trabajo enorme de la gente de Raíces del Dawson y también por un público enorme y hermoso que se ha ido armando también este año que estuvimos en el Tato Argentino de la Plata que estuvimos en Guajira de gente cercana a muchas localidades de ahí de Ensenada y demás ya hay un 70% de la sala ocupada ocupada así que si tienen ganas de venir métanle a reservar verdaderamente no sé si el mismo sábado en puerta habrá lugar quiero creer que igual toda la gente va a poder entrar así que les esperamos siempre pero si no al número que acaba de decir le compa ahí manden muy bien me encanta el domingo 5 en Café Berlín entradas por Live Pass con doble S el final Live Pass ahí están las entradas para el Café Berlín de este domingo 5 perfecto y alguna duda te siguen en tus redes que son la Ferni la Ferni así así te encontramos Ferni ha sido un placer realmente muchísimas gracias la próxima te venís al estudio la próxima te venís al estudio y además te cantás unos temas y lo pasamos mejor aún ya lo hemos pasado bien pero lo pasamos mejor aún encantada compañeres fuerza y a ganar a ganar a defender nuestros derechos a defender nuestros derechos abrazo enorme Ferni muchas gracias gracias che que linda nota wow sacando los cosas hermoso hermoso hermosa hermosa nota con Ferni que mirá si ha ha hecho cambios si ha revolucionado el universo del folclore de la canción popular no me se me pasó estaba tan atento escuchándola que se me pasó preguntarle cómo convivía que es que es Gracias.